¡Poder popular! ¡Unidad! ¡Real! ¡Poder! Durante el gobierno de la Unidad Popular, la situación política degeneró en posturas polarizadas, irreconciliables y enfrentamientos callejeros. El diálogo dio paso a las patadas y a la violencia. Y el más bien menudo Carlos Larraín, un metro sesenta y ocho de estatura y esmirriada figura, integró el comando Rolando Matus en un periodo en que casi todos los partidos tenían brigadas de choque. Ya por entonces, la idea de la violencia como instrumento político estaba siendo aplicada, porque la izquierda chilena es sumamente dura. Entonces esto de la fiebre democrática que dicen ellos, tener tan flor de piel son puras patillas. O sea, la izquierda en Chile ha sido golpista desde el comienzo de los tiempos, empezando por los años treinta, con Don Manmaduke Grobe, la República Socialista. Y bueno, están los congresos del Partido Socialista, de Linares y Chillán, años sesenta y cinco y sesenta y siete, si no me equivoco, donde se dijo específicamente, explícitamente, que la democracia burguesa chilena no merecía ser salvada y que no queda otra que reventarla por la violencia. El gobierno de Don Salvador Allende tenía una relación completamente ambigua con los sectores violentos, está muy claro. El MIR empezó a funcionar en Chile a partir del año sesenta y siete y fue engrosándose. Y la izquierda, durante el gobierno de Don Salvador, hicieron tomas violentas, había bastante violencia en la calle. Larraín recuerda que luego de una marcha de mujeres contra el gobierno y al volver a casa con sus amigos, fueron confrontados por un grupo favorable a la Unidad Popular en Calle Agustinas, cerca del Teatro Municipal. Y nos insultaron y nos dijeron, cosas que uno no usa normalmente. Y yo les dije, a ver, anímense, vengan para acá, vengan a pelear. Juan de las Buenas Peras. Y me pegaron, me sacaron la contumelia, me patearon en el suelo y una persona que iba por la calle me tomó el cuello y me sacó del corro en que me tenían encerrado. Y me acuerdo que yo, fue tanto lo que me pegaron que quedé morado, desde aquí hasta aquí, morado, físicamente morado, por los hematomas internos. Bueno, entonces ahí dijimos, vamos a tener que organizar alguna forma de protección porque esto se está poniendo cada vez más feo. Y de ahí nacieron los Rolando Matus, que no eran precisamente unos tipos muy aceradamente preparados por la violencia, pero que, en fin, le dábamos a las reuniones alguna sensación de seguridad.